Benji Villalobos, William Torres Cabrera, Leonel Guevara, Marcelo Mesías, Deri Sumanzor, William Torres Alegría, Gilberto Murgas, Juan Lazo Cruz, Leandro Franco, Eliseo Quintanilla y José Oliveira de Sousa. Bueno, mientras que pasa, parece que Luis Manotas Castro en la portería, Margo Doqueo junto con Marvin ahí en el centro de la saga, Donny Valle también en el sector defensivo, Benjamin Durán con el 14, Cristian Álvarez, El volante del equipo Santaneco, Vicente Melgar, Roberto Carlos Piña, William Maldonado, Juan Carlos Moscoso y Héctor Ávalo. Lo que llama la atención es un equipo de club deportivo FASC que no aparece con delanteros natos, ¿no? Tiene que improvisar. Edenilson Ventura, el árbitro que está dando la indicación para que se mueva la pelota en el Barraza. Clásico 194 en San Miguel. A buscar una victoria que le serviría mucho al cuadro Santaneco para ya confirmarse en semifinales. Águila todavía a nueve puntos por jugarse, todavía con la ilusión de lograr una clasificación en un torneo que se le ha complicado bastante la mano allá sobre el sector de la derecha donde aparecía William Torres. Club deportivo FASC ocupa el tercer lugar con 23 puntos. Tiene seis victorias, cinco empates, cuatro derrotas, 18 goles a favor, 12 en contra. Águila es séptimo con 18 puntos. Cinco triunfos, tres empates y siete fracasos. Cuatro derrotas consecutivas. Ha subido el equipo emplumado. El toque de cabeza, la pelota que se pierde del rectángulo. Cuatro derrotas consecutivas. También como visitante para el equipo emplumado. Adelante, Tom Coreas. Bueno, por cierto, reaparecen en el cuadro de Águila, Benji y Díaz Lobos. Es el primer partido oficial para Benji en este torneo. Al igual que Juan Lazo Cruz. Y por ahí reaparece Murgas y Eliseo Quintanilla después de los comentarios que se dieron en la era a Pablo Centrone. Cuatro jugadores que reaparecen. Y también los dos brasileños, ¿no? José Oliveira, que era el que había quedado un poco relegado al banquillo. Pero también vuelve a aparecer ya como titular. Y tú lo decías, Eliseo Quintanilla regresa al equipo. Vamos a ver si esta oportunidad la aprovecha porque es como la cuarta o quinta oportunidad que ha tenido después de salir mal, ¿no? En todos los equipos en los que ha estado. Partiendo allá en la MLS. Así que vamos a ver si le saca provecho, si le responde a Heraldo Correa, que tuvo a bien regresarlo al equipo titular, Benji Villalobos. Ahí tengo ciertas dudas. No ha venido jugando durante todo el campeonato. Es cierto, fue el regular en el campeonato anterior. Luis Contreras está suspendido, ¿no? Pero, sí, pero por ahí está... Está en la suplente, Hernán. ¿Ah? Luis Contreras está en la cuestión de suplente. Aparece como suplente. Y por eso te digo, no sé. Ahí creo que... Me parece que se equivoca el técnico. Vamos a ver si al final del partido le terminamos dando la razón, ¿no? La cuestión es que ya pague, ¿no? Esa mala racha. El equipo emplumado. Hasta la afición exige ya que el levante moral, que llegue el triunfo ahí, la falta sobre el jugador emplumado. Un equipo grande como Águila debe estar en los primeros lugares y no complicándose la vida, torneo tras torneo. Se fue Pablo Centrone, quien sin duda tendrá mucho que decir de lo que pasa internamente en Club Deportivo Águila. Cuánta separación, cuántos rumores. Conociéndolo no va a decir mucho. No es un técnico que hable, ¿no? Y que dé a conocer los problemas. Ya está recorriendo el cuadro Santanico. El pelotazo largo allá sobre izquierda buscando a Juan Carlos Moscosio, que ha sido el referente de este equipo en las últimas fichas. Recupera Gilberto Murga. Toca de primera. Lo hace bien. William Torres. Abre sobre el sector izquierdo. Aparece Deris Ariel Umanzona dejando balón para Franco. Ya se quitó a uno. Intenta buscar la puerta. No encontró espacio. Ahí la sigue manejando. Buena combinación. Ahí está llegando el equipo migueleño. Viene el derechazo. Manotas en el fondo. Se termina quedando con la pelota. Bien el disparo de William Torres y bien también el Manotas. Ahí está la excelente jugada. Eso se llama coordinación organización de juego. Vea de lujo el tajonazo. William Torres. Alegría. Y en el fondo Luis el Manotas Castro. ¿Por qué no practicaba ese tipo de jugadas el Águila? Hace cuatro partidos. Ahí está el técnico de FAS. El técnico de Águila. Y FAS aparece solo con seis suplentes. Hernán y Carsten debido a muchas bajas que tienen por lesión y por acumulación de tarjetas. Sí, en FAS está lesionado Emerson Maña, Miguel Granadino, Josué Duir Flores, Carlos Aparicio y Ramón Flores, ¿no? Así es. Por eso es que aparece Hernán Durán, el jugador de 20 años de Chalchuapa. César Larios que está pagando su segundo partido de suspensión, ¿no? Bueno, y algo también en que no... Víctor Velázquez paga su segundo juego de suspensión. Aparece por el sector derecho William Torres Cabrera debido a que Isaac Zelaya no fue equipado en este partido y Julio Alexander Castro. Pero de Zelaya fue por decisión técnica. Correcto, igual que de Castro. Bueno, de los mejores, ¿no? Que venían manejándose en el equipo. Pero nuevo entrenador, nuevas disposiciones. Vamos a ver si le funciona. Falta, se marca. Ahí está Eliseo Quintanilla. Estaba pidiendo la falta sobre Juan Lazo Cruz. Ahí está el manotazo. Era para... Como mínimo era para tarjeta amarilla. Y tenía que ser Mardoqueo Enríquez, ¿eh? Luego no le gusta que lo critiquen, pero vea... Ya vuelve a aparecer, ¿no? Esa violencia, ¿no? Parecía que ya se había controlado, pero ahí una actitud donde tuvo que haber amonestado el árbitro de Edilson Ventura Santos, pero lo perdona. Bueno, se están buscando también. Llegó Marvin. Aquí viene Eliseo. Busca puerta. ¡Ah! Travesaño, la pelota que rebota la vida a buscar el conjunto Santaneco. Primer intento de Eliseo Ortiz Quintanilla. Toca sobre el fondo. Busca la salida Hernán Durán, el pelotazo largo. Atención con esta contraataque. Buena respuesta. Se viene el cuadro Santaneco. Buen comienzo. Falta. No. No la marcó. Seis minutos. Y vamos con la repetición. Esa comba, ese efecto, la pelota que se estrella en el horizontal. Se está salvando el equipo Tigrío. Elaya, este es el partido que queremos ver todos. Un ir y venir que proponga tanto faz como Águila. Ya ha quedado el jugador tendido. ¿Eh? La reiteración de la jugada, minuto seis. Adelante, Tom. No, los jugadores de Águila se quedaron comprometidos con los propietarios del equipo. Sobre todo, Centrone dijeron que era el problema, pero al final hay que discutir ese tema. Pero lo cierto es que Águila sí dijo que se iba a buscar la clasificación. Es un tema delicado porque independientemente si tenían problemas con el técnico ellos tienen que pensar primero en la afición ¿no? En la afición de Águila y buscar los intereses de los dirigentes de Águila que era ganar y buscar una clasificación. Una falta sobre Moscoso, ¿no? Quien sale en camilla. No, realmente lo que se dice da pena, ¿no? Lo cierto es que se dice tras bambalinas Tommy de ahí pues nadie a la hora de poner un micrófono nadie quiere decir nada claro, ¿no? Bueno, claro, pero Heraldo Correira cumplirá los tres partidos que restan pero ahí se menciona ya fuertemente un técnico nacional. Sí, imagínate, dicen que los jugadores ya no querían a Nelson Ancheta, que no le ponían ganas en los partidos, a veces lo regalaban y al final llega Heraldo Correira Heraldo Correira el brasileño a Pablo Centrone, ¿sí tú? No, a Centrone. A Pablo Centrone. Bueno, estás por el sector de la derecha. Ahí está el centro. Viene Marvin en el fondo sacando la pelota. Quería aparecer allá sobre el sector izquierdo. Otra falta. Uno de los que más está apareciendo en el arranque del partido. Ávalos en esta oportunidad. Estas dos en la marca, Gilberto Murgas que era uno de los que terminaba cometiendo falta, se venía al centro. Estamos viendo muchas faltas, ¿no? Ojalá que no pase a más porque veíamos también a Deris Umanzor y Marvin González esperando el centro y provocándose, ¿no? Ojalá prevalezca el fair play. Va a ser difícil. Va a ser difícil, ¿no? Porque es un clásico y aparte de ser clásico, ¿no? También los puntos son muy importantes para ambos equipos. Viene el intento de Águila al disparo. Manotas Castro a dos tiempos se queda con la pelota y ahora a buscar la salida. Bien Águila sobre el comienzo. Se le ve cerca del gol al Club Deportivo Águila. Esta parece buena de paz. Terminan tirando la pelota. Vea a Willian Torres a alegría de tacón. El disparo. El Manotas Castro viene en el fondo. Huele a gol en Club Deportivo Águila. Ahora sí le están poniendo ganas. Están haciendo olvidar esas derrotas de 5 a 1 ante el Balboa. 4 a 2 ante Metapán. 3 a 1 ante Mr. Mosa y 1 a 0 ante Nejapa, ¿no? Cuatro derrotas consecutivas como visitante la tiene Cheyo. Ahí está moviendo la suerte el sector izquierdo Atención con lo de Oliveira se juntó tocó sobre el área y en el recorte defensivo intenta buscar la salida pero hoy sí lo veo correr como nunca lo de Águila. Oliveira la pelota que se va por el lateral. Carrasco y aparte de eso que a muchos jugadores de Águila se les termina el contrato en este torneo y ellos quieren lucirse para poder ser confirmados para el próximo torneo. El caso de Torres Alegría que termina el contrato hoy en mayo pero es uno de los baluartes que tendrá que quedarse en el plantel por lo que ha demostrado hasta el momento. Muchos quieren renovar el contrato pero qué triste empezar a correr sobre los últimos partidos solo para buscar una renovación de contrato. Pero hay unos que lo han demostrado que sí merecen estar. Y nuevamente se habla de una limpia Tom Corea se incluye por ti Águila eso no es nada nuevo en el equipo emplumado siempre hacen la limpia pero siempre aparecen esos disques malos líderes y no se cumple el objetivo que quiere toda la afición Mieleña que el equipo vuelva a ser grande que se meta a las semifinales que dé espectáculo que brinde grandes batallas y por supuesto que se quede con el título ya demasiado tiempo y el equipo emplumado no logra otra corona más en su palmarés. Bueno ahí estaba la falta en repetición se viene el derechazo el pelotazo largo arriba atención con Club Deportivo Fast porque está encontrando mucho espacio cuando Águila pretende ir a buscar la portería contraria tocaba en el fondo Hernán Durán que aparece sobre el sector de la derecha el número 14 ahí también adelante en la línea de 4 aparece Vicente Llanuario Melgara el pelotazo largo atención que aparece Ábalos Héctor Ábalos la pelota la tiraban sobre el interior muy difícil intenta la salida Águila el pelotazo bueno la de Franco sigue manejando pelota aquí está se mete al área logra el puntazo el saquero aparece Cristian Álvarez vean lo que provocó el no saber controlar bien la pelota William Maldonado es el número 7 ese justamente que todavía no recupera pelota un jugador con unas condiciones impresionantes pero muy irregular muy intermitente que tiene el talento debe fortalecerlo desarrollarlo y apoyar al equipo Tigrillo Deris Ariel ahí está Franco Gilberto Burgas lo madrugaron eso parecía falta ley de la ventaja bien aplicada por el árbitro central ya tiró el pelotazo sobre el sector de la derecha y llegaba Deris bueno se termina marcando la falta va a ser a favor del conjunto Santaneco era falta ya sobre el medio terreno y también esta sobre Juan Carlos Moscoso esta mira como lo agarra y después abajo sobre Héctor Ábalos pero muy bien aplicó la ley de la ventaja el árbitro el Edilson Ventura vean como sacan de balance a Juan Carlos Moscoso ve el Torito Ábalos como lo amarra Gilberto Burgas un ex fascista ahí va William Maldonado tocaba la pelota para Moscoso y ahí se trababa con Deris Ariel Umanzor la tiene Cristian el Samurai Álvarez ya se viene el cobro por arriba el toque de cabeza intenta buscar la salida está tocando Ábalos el disparo la pelota que se va oye Tom los dos equipos la característica que han están jugando con una buena cantidad de volantes tanto Águila como Fas correcto solo el sistema de Águila cambia que es un 4-4-2 en este caso 4-5-1 prácticamente el de Águila porque Chello acompaña de Oliveira y en Fas aparecen tres en el fondo Marvin Mardoqueo y Donnie Valle aparece por la izquierda Roberto Peña el cafetero y por la derecha Benjamín Durán es que hoy ya los sistemas no son tan rígidos todos tienen que contribuir en el trabajo defensivo y ofensivo se viene William Maldonado ahí está dejando en corto atención con esta viene el zurdazo si nos ponemos a contar volantes en Águila William Torres Juan Lazo Cruz Gilberto Murga Eliseo Quetanilla que como tú lo decías se va más arriba pero que también es un volante más el caso de Derri Sariel y de William Torres que es cierto son defensas en el caso de Derri por izquierda y de William Torres por derecha pero que pues lo manejan como carrileros y se están yendo constantemente carrileros que se convierten en delanteros los dos equipos apuestan por el fútbol ofensivo no es para menos como están las posiciones Metapan líder con 29 puntos ya en semifinales Nehape segundo con 26 Fas y Charatenango tienen 23 Firpo quiere meterse a la fiesta con 22 y abajo está Vistermosa y Águila que tienen 18 Atlético Balboa tiene 16 Alianza 15 Juventud Independiente 11 vaya que esta jornada 16 estará más que emocionante mañana Alianza recibe a Balboa en el Cuscatlán Nehapa recibe a Metapan Vistermosa Luis Ángel Firpo y el Charatenango recibirá a Juventud Independiente allá estaba tocando a Leonel Guevara la salida por el sector de la derecha viene el intento antes de la recuperación de Maldonado se viene buscando la Ábalos ya se quitó dos en el camino en el fondo aparecía el Apache aparece William Torres este recupera uno de los que decía mantenido un buen nivel el pelotazo largo aquí se equivocó Mardoqueo la hombre selección nacional también el pelotazo largo intenta Murgas en el medio terreno Juan Lazo Cruz pone orden toca con William Torres allá por derecha la devuelve para Murgas esta entrega para el otro William Torres Franco busca Deriz Ariel aquí se tiene que frenar Oliveira apareció vino a buscar pelota intentada la evolución el árbitro que marca la falta a favor del cuadro emplumado hay una dura pelea por la pelota en el medio campo intentan hacer la transición no tanto Águila como Fas tienen jugadores que saben con la pelota saben cuidarla saben que es posesión de pelota viene la pelota por arriba el toque de cabeza la sacó en el fondo apareció Roberto Peña para votarla ahí está el colombiano que también juega como volante y ha marcado un golazo observaste lo que dijo de su aventura primero Hernán saca de fuerte después dice tiro de esquina buena manera de equivocarse ojalá que sea la única equivocación en este partido necesitamos para que el espectáculo esté a la altura una buena actuación del árbitro hasta el momento 16, 17 minutos buen partido el que estamos disfrutando en la ciudad de San Miguel viene el centro un toque de cabeza le quedó muy encima llegó Marcelo Mesías y la pelota se va para el saque de puerta el centro por la banda izquierda la busca Mesías de una manera bastante incómoda no logra sacar un mejor cabezazo y eso que estaba adelantado Luis Hermanotas Castro Carsten por cierto la reserva de Águil y Faz terminaron empatadas 1 a 1 son dos de las reservas que se han visto muy bien en esta prueba en este arranque será que ese mismo marcador veremos aquí en primera división en la primera vuelta empataron 1 a 1 allá en Santa Ana anotó Emerson Humana al minuto 3 y empató al 29 Liceo Quintanilla Ortiz de penal aquí está Marvin dejando pelota para Mardoqueo sale un poco más Álvarez Cristian logró en cierto modo un club deportivo faz quitarle el ímpetu que traía Águila sobre el comienzo del partido y ahora pues ya no se vuelve tan peligroso el conjunto local falta sobre Cristian Álvarez la pelota va a ser para Club Deportivo Faz ya con izquierda y con derecha otra que perdona el árbitro Edenilson Ventura Santos lateral para Águila bueno ahí está el infaltable siempre en más de algún escenario deportivo aparece el galgo el no invitado especial toca sobre el sector de la derecha William Torres ahí está Burkas en el cambio hasta el sector izquierdo aparece Elis Ariel la maneja toca el zurdo Oliveira se está despegando la marca de Mardoqueo logra llegar a cubrir muy bien se recuperó Mardoqueo Enríquez al final terminó cometiendo falta el brasileño y aquí no se complica no comete falta como todo defensor cubre bien la pelota sin falta vea con la izquierda se la roba al brasileño y vea la cubre así debería seguir jugando Mardoqueo Enríquez y no complicarse no no sale el canino todavía Karsten no sale allá lo tienen allá por los tendidos populares lo quieren sacar del terreno de juego no se quería perder el clásico 194 aquí está tocando Hernán Durán se viene sobre el sector de la derecha la marca de Gilberto Murga la tiró larga 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 se le fue sí señor buen intento pero no suficiente no se han dado cuenta todavía está tranquilo el delegado de cancha trata de sacarlo pero no había podido busca Murga en la salida ahora yo no me pregunto por dónde ingresó el perro a la cancha hay dos entradas únicamente en la cancha del barrazo por donde entran los jugadores y por donde está el lado de platea y por el lado de los tendidos populares hay una entrada también pero no fue por ahí no fue por ahí pero no es una jota Tom Coreas no, para nada Toca en el fondo viene en la salida por ahí estaba Durán fijando para William Maldonado tiró larga intenta dejar a Murga sin el camino se combinó con Héctor Ábalos ahí está Álvarez Maldonado atención se juntan bien va a llegar Cristian Álvarez viene el centro por arriba pasadísimo estaba llegando Peña ahora sale por el sector de la derecha la salida rápida atención que se viene Águila 21 minutos partida interesante el pelotazo largo aquí está Eliseo Ortiz Quintanilla regresó después de haber sido separado por Paulo Centrone aquí está de regreso buena barrida ataque adolescente la pelota que se va para el conjunto de Águila dos jugadores que se conocen en la azul y blanco Mardoqueo Enríquez y Eliseo Quintanilla Ortiz nuevamente de manera limpia Mardoqueo Enríquez defendiendo bien la portería de Club Deportivo Faz no se ha sentido el tiempo 21 minutos de un buen partido con mucho ritmo con muchos acercamientos a las porterías la pelota que va sobre el centro por arriba alcanzaba a despejar hermanotas intenta Águila bien el disparo la pelota que se va por la final hacer saque de puerta ahí está el tiro de esquina William Torres Alegría llegaba Mesías intentaba devolver la pelota a la guerra Eliseo Quintanilla llegaba William Maldonado Lazo Cruz que mandaba la pelota afuera ya lo tocado Luis hermanotas Castro cuando alcanza a puñetear y no sacan todavía el canino ya lo vieron y nadie llega por ahí para poderlo sacar del terreno de juego él busca la salida pero no la encuentra ahí está ha sido un golpe del puño de Mesías bueno no se termina de recuperar puede es el único que junto a Benji Galó que puede recibir la asistencia en el terreno de juego José González por si acaso no va a estar listo pero parece que ya todo está en orden para que se reanude el partido allá en la ciudad de San Miguel en este clásico 194 FAS está en puesto de clasificación Águila con la tarea pendiente y buscando en casa una victoria allá va no creo que sea algún antimotín no para nada de los de fuerzas especiales no tiene la pinta de eso claro que si le ha gustado el terreno de juego del Barraza si no lo podemos negar buena cantidad de público al principio solo observamos el sector que está al costado de Platea en ese sector si no hay mucha gente pero el resto del Barraza está casi lleno correcto acuérdate que es al 2x1 sin embargo la afición sigue respaldando al Águila pese a los resultados negativos porque tienen la confianza que esta noche pueden conseguir el resultado la victoria que los mete en la pelea nuevamente bueno buena promoción yo creo que la gente que llegó por lo menos ya sobre 24 minutos está disfrutando de un agradable clásico nacional por lo mal que ha hecho Águila en este torneo clausura debería poner gratis las entradas Carrasco el árbitro todavía no oye reanudan las acciones si se va bueno se va a jugar más toca en el fondo Club Deportivo ya está recuperado Luis Castro la puesta a la salida con Hernán Durán no la pudo controlar el que si la recuperaba era Murgas Deris Ariel toca en el fondo con Marcelo Mesías allá está con el Lapache Guevara intenta la salida Juan Lazo Cruz vuelve a tocar hasta el sector izquierdo aquí es cuando empieza ya Águila a perder un poco de juego vistoso cuando juega mucho sobre los laterales cuando le cuesta ir de manera frontal a la puerta contraria ahí está Vecías brasileño y ya calienta Arturo Albarrán compañeros si bueno no se anda con titubeos el técnico Geraldo Correa y ojalá que demuestre no todo su talento el mexicano Arturo Albarrán de momento no ha demostrado mucho ahí se supone que un extranjero debe hacer diferencia en el equipo debe superar en alguna manera al jugador salobreño y se viene el club deportivo Ávila atención con esta pelota en profundidad se viene el primero la tiro larga gol 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 ¡Gol de Águila, William Torres! Marca sobre 26 minutos, el primero del partido. Estaba acosando en los primeros minutos Club Deportivo Águila, Club Deportivo Paz. Tomó la iniciativa el equipo Tigrillo, pero ahora apareció ese tanto que buscaba el equipo emplumado, William Torres, Alegría, Leandro Franco. Vea qué asistencia en medio de los defensores. Persigue Vicente Melgar, William Torres, Alegría, que vence la portería de Luis Hermanotas Castro. Vea el control orientado y vea cómo cruza el guardameta. Lástima que Hermanotas Castro no mete las manos. Y así lo celebraba todo pulmón ante su público. 27 minutos, Águila 1, Fasero. Bueno, la pelota se escapaba, no alcanzaba a llegar Peña. Ahí está, por cierto. Pero fíjate que es uno de los extranjeros de los cuales se hablaba que había, pues, dentro de todo, ¿no?, respondido al técnico Pablo Santos. No hacía los brasileños que no habían respondido, no habían trabajado bien en el campeonato. Muchas críticas para ellos, pero para el mexicano, pues, siempre se le guardaba mucho respeto. Atención con esta. Vamos a ver, llega el club deportivo, Fas, se equivocó. Ya tenía para jugársela ya sobre el sector izquierdo de la pelota que se va por el lateral. La respuesta inmediata del cuadro santánico. ¿Sabes qué no me pareció? Una declaración de Albarrán que decía aunque le ganemos al Fas, va a ser muy difícil que lleguemos a la segunda final. Llegadores, pesimistas, ¿para qué se quieren? Nunca hay que tirar la toalla, nunca hay que darse por vencido. Llega al recorte Marvin. Aparece Liceo Ortiz Quintanilla. Otra vez Quintanilla. Baja un par de metros, Juan Lazo Cruz. Empieza el ole-ole, dejando para William Torres. Murgas. Lo llegaron a presionar, en el fondo tiene que aparecer Guevara. Más atrás todavía, con Benji Villalobos. Toca bien en la salida del cuadro oriental. Un saludo para toda la gente allá en la ciudad de San Miguel. Que sigue de cerca la señal de Canal 4, por supuesto, también a toda Santa Ana. Viene William Torres, el pelotazo que va por el sector de la derecha. Ahí está Liceo Quintanilla, Murgas. Levanta la pelota, la complica más. Ahora William Torres, que aparecía por derecha. El balón va a ser para el cuadro Santaneco. Y ahí está ese público, Miguel Eñofiel. Al equipo. Aparece Durán, sector de la derecha. Maldonado. Logra. Aparece Cristian Álvarez, el pelotazo largo. Buen pelotazo. Durán está en el área. La levantó demasiado, la complicó. Ahí está llegando Peña. Y viene la salida Guevara. En este momento respondiendo muy bien Guevara. Quedó tocado, por cierto, Peña. No se termina de recuperar Tom. Ahora la salida por el sector izquierdo, Dery Sariel. Se frena para William Torres. Este hace el cambio nuevamente con el otro William Torres. Cuento callo. Juan Lazo Cruz. Marcelo Mesías. Espera Fass. Y no tiene prisa. Águila está ganando. Sobre 31 minutos ya. Águila está ganando 1 a 0. Sobre el minuto 27 marcó William Torres. Ahí está recuperando la Peña. Fass empieza a manejar la pelota. Pierde un poco de intensidad el partido. Guevara también con la misma respuesta, ¿no? El brazo extendido sobre el rostro de Peña. No lo dio el árbitro. Bien, Dery Sariel. Ya dejó pelota sobre el sector izquierdo a William Torres. Intentaba con el brasileño Oliveira. Mardoqueo la cubrió bien. Ahora busca la salida por el sector de la derecha. Muy difícil para alcanzarla para José Oliveira. Nuevamente bien la cobertura por parte de Mardoqueo Enríquez. 31 minutos. Águila 1, Fass 0. Gol al minuto 26 de William Torres. Alegría. De primera lo hace ya sobre el sector izquierdo. Vamos a ver si llega. Antes el defensor de Águila. Marcelo Mesías antes de que apareciera Peña. Ya está empezando a aparecer un poco más Peña. De medio hacia el frente. Cobró rápido. Atención con esta. Dos lo marcan. El balón que se escapa va a hacer saque de puerta. No falta. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina. A ver. Juan Carlos Moscoso. Me decía saque de puerta. Alberto. Vio el tiro de esquina. 32 minutos en la primera parte. Ya se viene el cobro. Al centro. El toque de cabeza. Cerca. Cerca. De poste derecho. Le ganaron a Mesías. Ahí está la repetición. Vea el centro de pierna derecha. Llegaba con todo Don Iballe. Y por poco colocaba el 1 a 1. Vea dónde estaba ubicado Benji Villalobos. Qué gran oportunidad para el equipo tigrío. Con esta victoria. Águila estaría llegando a 21 puntos. Tirpo tiene 22. Pelato para 23. Mejapa 26. Y Metapan 29. Le urge la victoria al equipo naranja. También al equipo tigrío. En la zona de descenso. Atlético Balboa tiene 36. Alianza 32. Juventud Independiente 30. Ya se está acabando la temporada regulada. ¿Quién va a ser el descendido? Los candidatos. Balboa. Alianza y Juventud Independiente. Ahí está el empacón de Liceo Quintaní Ortiz. Que todavía no le ha salido, ¿no? Una oferta concreta. Para jugar nuevamente en el extranjero. Cuando te cortan mal. Las puertas se te van cerrando. En el fondo apareciendo Benji Villalobos. El pelotazo. La falta que se termina marcando. Tocando de cabeza sobre su propio sector. El club deportivo FAS. Aquí está uno que sabe tocar la pelota. Sabe manejarla. Por eso la bajó. El pelotazo largo. De cabeza el despeje hasta el medio terreno. Recuperó Durango. Ahí está haciendo el cambio. Peña. Tiene que retroceder. Llevaba la marca encima. Uno de los mejores extranjeros llegados. En último tiempo al fútbol salvadoreño. Buena la devolución. Peña que la iba a buscar. ¡Viva! ¡Viva! Ahí está recuperando Julián Torres. Oportunidad para Águila. Se cierra muy bien. Fácil. En el caso del balón que se escapa por la final. Debe esconder bien la pelota William Torres. Alegría. Cuando se decide encarar, ¿no? Muy fácil. Ahí le alcanzaron a tocar el balón. En el fútbol español, Valencia 2, Barcelona 2. El Barça ya no podrá cantar el alirón en el estadio Santiago Bernabéu. Málaga 1, deportivo La Coruña 1. En la Almería de Hugo Sánchez venció 2 a 1 al Numancia. Jornada 33. El Domingo. El Real Madrid visitará al Sevilla. Bueno, falta 37 minutos. Va a ser para el cuadro de San Miguel. Está ganando en casa, consiguiendo 3 puntos importantes. Dejando complicado a Club Deportivo Fás, que tendrá que esperar el resto de resultados. La recuperación de Murga. Sacrificado ahí sobre el medio terreno. William Torres. Él y Cedro Quintanilla. Peña en la recuperación. William Maldonado. Llegaba Durán. Aquí se la dejaron a William Torres. Alegría. El cambio para William Torres. Cabrera. La devolución para Gilberto Murgas. Este que toca con William Torres. Otra vez sobre el sector de la derecha. Atención con esta latina muy larga. Bien, la devolución. Juan Lazo Cruz se va a meter al área. Recorte defensivo. La pelota que se va por el lateral. 38 minutos. Cora rápido Águila. Allá está apareciendo sobre el sector de la derecha. Intentado al centro. Va a ser pelota en el tiro de esquina. Viene la marca Don Iballi. Ya se viene el zurdazo. La pelota pasada. Demasiada potencia el cobro. La pelota que se va a 39 minutos. Van a quedar 6 más 4 minutos de reposición por aquella atención a Luis Castro. Hasta el medio terreno. Ahí estaba ganando la balanza. El toque por derecha con Durán. Este tiene espacio para ir hacia el frente. Álvarez Cristian. Durán va a aparecer por derecha. Antes llega Marcelo Mesías. La bota por la final. Va a ser tiro de esquina para el cuadro Santa Nico. Un gran ambiente en San Miguel. Es el clásico nacional número 194. Que usted lo disfruta a través de Canal 4. El toque de cabeza. Golazo. Gol. Gol. De Club Deportivo Fast Don Iballi. ¿Dónde la puede poner? Allá en la horquilla. Derecha. Imposible. Para Benji Villalobo. El centro de William Maldonado. El toque de cabeza. Vea. Ángulo superior. Golazo espectacular. De Doni Obeda. Valle Maldison. En el ojo de la aguja y de cabeza. Sensacional. Es el clásico nacional. Así se vive. Con mucha intensidad. Con muy buenos goles. Y ahí la celebración. Con mucha gana. Este número 2. Del equipo Tigrillo. Águila 1. Paso 1. Marcadora. Que se registró en el primer clásico de este torneo. Allá en Santa Ana. Bueno. Ocho goles en torneos cortos. Para el defensor. Gol importantísimo para el cuadro santanico. Antes del descanso. En San Miguel no ha pasado nada. Nuestro empate de paz. Llegaría a 24 puntos. Y Águila a 19. Pero todavía queda parte de este. Y todo el segundo tiempo. Para seguir disfrutando de este clásico. 194. Falta. Falta. Se termina marcando a favor del cuadro. Santanico sobre Ábalos nuevamente. Aquí los dos van mano a mano. Primero. Ahí está, ¿no? Llega con el brazo extendido primero. Marcelo Mesías sobre Ábalos. Y por eso lo marca el árbitro central. Se viene Cristian Álvarez. Y van a ser 42 minutos en esta primera parte. Todo el mundo a defender por arriba. Ya tuvieron una mala experiencia. Ahí está. Aguantando pelota. Maldonado. Dejando allá sobre el sector izquierdo. Con Mardo Queo. Que se quedó arriba. El recorte de Juan Lazo Cruz. Ahora el pelotazo largo. Larris. Espera Marvin. Lo hace muy bien. Durán. Viene en el control. Mardo Queo. Ahí hasta Peña. Vamos a ver qué hace Peña. La marca. El Apache toca sobre el área. Viene el toque de cabeza de Aris Ariel. Dejando para William Torres. Opa, lo alcanzó a tocar. Vamos a ver si el árbitro... Sí, la primera, ¿no? Primera donde comete la falta, ¿no? Ahí es donde te das cuenta que estos chicos, muchos se habló de ellos, pero al final de cuentas solo fue eso, ¿no? No termina de responder y aparte de eso te va a cometer una falta más allá del medio terreno. Pero también exagera William Torres Alegría, es parte del show, ¿no? Sí, pero el que te dio, le dio. Dejó la pierna para conectar con William Torres. Ahí está, mira, mira la zurda. La deja ahí y ahí conecta. No es muy fuerte. No, vea. Es el macho de William Torres Alegría. ¿Qué dice la regla? Dar o intentar. Él intentó dar y se merece el amarillo. Toca sobre el sector izquierdo. Intentaba ganarla. Esto también tiene que ser para amarillo. No le dio el árbitro. Un taconazo de William Torres. Y esto sobre el final de la primera parte también está tomando un tinte bastante violento. Ojo con aquella. Ojo con esa acción. Se complica. Mardoqueo me parece que no le hizo nada. Van a haber expulsiones en este partido. Crece la tensión, la presión. Ya se veía venir algo así, ¿no? A ver, aquí está, mira. William Torres Alegría merecía. Tarjeta, ¿eh? Y después esta. Sigámosla. No marca en esa. Tarjeta roja. Mardoqueo Enríquez. Y me gustaría revisar ese momento donde cae el jugador de Águila. Me parece que Mardoqueo no hace contacto. A ver, aquí está. Bueno, ahí se agarraron. Qué mal se veía. Tiene que seguir la jugada, ¿por qué? Es en el momento en que se levanta. Ahí se levanta. Ahí está. Y a María para Leandro Franco, Roja para Mardoqueo. Mira, mira. La imagen es clara. Ahí sí. Mira a Vicente Milgar lo que viene a hacer también, Hernán. Mala actitud también del jugador de FAS. La imagen es clara. Mardoqueo sí le da un toque de cabeza en el rostro a Franco. Por reincidencia le debía de aplicar un fuerte castigo a Mardoqueo Enríquez. Tanto como el de Pepe, pero ya basta. Otro ángulo. La quiere dar de otro ángulo. Tremendo. El equipo de producción no se le va una. Ahí está. Ahí está. Clarísimo. Al estilo Zinedine Zidane Materazzi. Ya sobre el final del primer tiempo. Se va Mardoqueo Enríquez y nuevamente complica el equipo Tigrío. Vea la violencia. No controla su personalidad, su carácter. Mardoqueo Enríquez. Qué lástima, ¿eh? Un defensor que tiene calidad, talento, pero que pierde muy rápido la cabeza. Y ahora con Leandro Franco. Bueno, claro, ¿no? Viste lo que le dice la seña. Allá afuera. No se necesita interpretarlo. A la salida. Como que si fuera niño de kinder también, Hernán. En los kinder se daba eso antes, pero muchos años, ¿eh? Ahí está, mira. Ahí está, es clarísimo. El árbitro estaba de espalda, ¿eh? Le informó al asistente, pero qué lástima, ¿eh? Vamos a esperar el informe arbitral. Vamos a ver qué tipo de castigo le impone a Mardoqueo. Conríquez. Ahora, la que también, la que también el árbitro no marca, no muestra ni siquiera tarjeta amarilla, es la patada, ya sin balón. Eso no tiene el señor Alex Panamá. Pero cuántos entrenadores han llegado a Águila, ¿eh? También, técnico importante que consiguió muchos títulos con Club Deportivo FAS. Estamos ya en la etapa de complemento. Es Canal 4 con el clásico. 194, Águila 1. Paso 1. Llega el equipo tigrido. Y justamente terminaba cometiendo la falta. O sea, Juan Carlos Moscoso, a buscar la salida sobre el sector izquierdo. Ahora, Águila tiene todo para llevarse una victoria de local. O sea, digo, está jugando con uno más. Todo un segundo tiempo. Está jugando en casa, con su público. Vamos a ver si responde a la expectativa de todo ese público que llegó a la Juan Francisco Barrasa y que lo está siguiendo también a través de Canal 4 en toda la República del Salvador. Uno de los equipos más seguidos hoy aquí en el país. Junto a Club Deportivo FAS. Junto a los salvos de la Alianza. Pues mañana tendrán un partido, ¿no? De esos de 6 puntos. Pelota que va sobre el centro. Paso de largo. Intentaba Oliveira. Aquí la viene a buscar. Y al balón se escapó. Ahí estaba el centro de Liceo Quintanilla. Bastante pasado, ¿eh? Raspando a José Oliveira, el brasileño. El Manchester United remontó en Old Trafford dos goles del Tottenham Hadsburg para llevarse el partido por 5 a 2 y recuperar el liderato de la Premier League que la había arrebatado pocas horas antes momentáneamente en Liverpool. Ya solamente faltan cuatro jornadas en la Liga Premier y el Manchester. Sigue el líder. Se viene Club Deportivo FAS. Atención con esta. Se suma Peña. Roberto. Ahí está, metiéndose a la área. La tiró larga. La tiró muy larga. Ahí era buenísimo, pero lástima. Demasiado larga. Gran trabajo de Peña. Aún la tirado. Sobre el sector de la derecha. Retrasa a Peña, ¿no, Tom? Sí, lo retrasa por la banda derecha. Ahí lo observamos a Peña. Pero puede relevarse, ¿no? Con otro volante. Él va porque tiene proyección ofensiva. Y sabes, Moscoso también lo retrasa por el sector izquierdo. Peña estaba jugando por la izquierda. Ahora va a aparecer como stopper derecho. Y Moscoso como carril izquierdo. El típico cuando utilizaban Cheta en FAS. Y más sacrificio para William Maldonado. Va a tener que correr un poquito más. También tratando de llevar al equipo hacia el frente. Aquí la tiene Chello. Élice Ortiz Quintanilla. Ya dejaba el balón para el brasileño. Leandro Franco. Sigue manejando la pelota. ¿Qué pasó? No. Penal. Saque de puerta. Saque de puerta, dice el árbitro. Se dejaba caer, ¿no? El brasileño Leandro Franco. A mí me parece que llega tarde. Mirá. A mí eso me parecía... Buscaba la pelota, creo yo. Pero evita la falta, ¿no? El brasileño. A mí me parecía penal. A mí me parecía penal. No conecta con la pelota. Conecta con las piernas del brasileño. Empieza a tomar para ese penal. Bueno, tres minutos y ya la primera polémica de esta segunda parte. Intenta la salida. Ahí estaba Guevara. Lionel ya dejando sobre el sector izquierdo. Deri Sariel. Gilberto Murgás. William Torres. El otro William Torres. Alta. Construcción, ¿no? Por parte de Héctor, el torito Ábalos. William Cabrera que intentaba la escapada. Y se va sobre la humanidad del jugador emplumado. Por ahí una cartugina amarilla, por lo menos, ¿eh? Sí, se olvida de la pelota. Va sobre el jugador de Águila. Hay varios que van a estar jugando ahí en extremis, ¿no? De ganarse una segunda cartulina. Y enfate va en cuidarse Marvin González y William Maldonado. Y en Águila, Leandro Franco ya tiene tarjeta. Ya se va a venir el Cobra. Aquí está la pierna derecha. La pelota larga hasta el medio terreno. El balón va a ser para Club Deportivo FAS. Acerca a Cristian Álvarez. ¿Será que se cumple? Nadagio, equipo que estrena técnico, gana. Busca la pelota. Falta. Ahí está Guevara. Ahí se acababa en medio de dos, ¿no? Y chocaba a Leonel Guevara. Y también Juan Lazo Cruz. Bueno, a sacarle provecho a este tipo de jugadas. El equipo Santanico. Atención con esta. Ya se viene por arriba. Pasadísimo. La pelota la tendrá que ir a recoger allá en el fondo Benji Villalobos. No sé si buscó el centro o buscó a puerta. Un toque bastante defectuoso. Como centro de mucha potencia. Como disparo. Muy malo. William Torres. Juan Lazo. Mesías. Ahí está Guevara. El Apache. Ya toca sobre el sector de la derecha. William Torres. Manda pelota. Buena esta. La buscaba con el brasileño. Otra vez William Torres. Anticipación de Durán. Atención con esta. Se va a venir Héctor Ábalos. Ahí estaba buscando a Durán. Recuperó a tiempo en el fondo. Águila. La terminó votando por el lateral. Insisto. Mucho cuidado con los contraataques de Club Deportivo FAS. Importante, ¿no? El acompañamiento que realiza Héctor Ábalos. Y también Juan Carlos Moscoso, ¿no? Para buscar esa famosa superioridad numérica. Y poder ya nuevamente vencer la portería de Club Deportivo Águila. Y la resguardada por Benji Villalobos. Ese es William Torres Cabrera. Pero fíjate que ha logrado, por el momento, me parece, ha logrado parar muy bien al equipo. Incluyendo con la baja, ¿no? De Mardoqueo Enríquez. Logra recomponerse en el fondo. Y también demuestra que no va a ser un equipo tan ultradefensivo, ¿no? Como se podía pensar. Siempre dejando también la opción de ir hacia el frente cuando se tiene la oportunidad. Obviamente tienen que estar muy pendientes, ¿no? Don Inmaye, Marvin González. El mismo Durán, ¿no? Y Peña, que también ha bajado. Y ha cambiado de sector, porque en la primera parte se manejó sobre izquierda. Ahora la ha tirado hacia allá, sobre el sector de la derecha. Ahí está llegando justamente Peña a la marca. Sigue marcando, lo hace bien Peña. Termina botando el balón por el lateral. El árbitro dice que va a ser pelota para Fas. Ya son ocho minutos. Águila no ha podido llegar con una opción clara en esta segunda parte. Falta, gana un par de metros. Durán que cubría la pelota. Y Derick que cometía la falta. Marvin González. Amor de estado. Toque de cabeza. La buscaba William Maldonado. Más atrás de Udadía, con Marcino Mesías. No le gusta la gente. William Torres. Ahí está Liceo Ortiz Quintanilla. Pudre bien la pelota. Dejado para William Torres. Aparece el otro William Torres. Pelotazo largo. Dejando de cabeza para Berlizariel. Leandro Franco se viene. Va a buscar el zurdazo. Latigazo tremendo ahí. En el fondo Manotas Castro. La terminó mandando al tiro de esquina. Bien Manotas. Y bien también el brasileño. Le aguanta la presión de Héctor Ábalos. Saque el disparo. El riflazo. Pierna izquierda. Y el Manotas Castro que desvía. Nueve minutos. Y Águila comienza a retomar a su idea ofensiva. No se desespera. Amanezca bien la pelota. Y poco a poco puede encontrar el segundo. Por arriba. Se viene el toque. Sobre el área. Tentaba recuperarla Liceo Ortiz Quintanilla. Y ahora se viene la respuesta. Aquí está. Atención con la corrida de Héctor Ábalos. Sigue la marca. Llega Guevara. La pelota va a ser para FAS. Devoró muchos metros Héctor Ábalos. Ex del once municipal. Lo perseguí a Liceo Quintanilla. Vaya entrega del equipo empulmado. De verdad que ya no querían a Pablo Centrón. Juan Carlos Muscoso. Ahí estaba haciendo efectivo el lateral. Liceo Ortiz Quintanilla. Dejó sobre el interior con William Torres. El puntazo para Denis Ariel. Aquí se juntó con el brasileño Franco. Sigue Franco. Aguanta la marca. William Maldonado. Más atrás todavía. Con Gilberto Murcas. Este es el cambio por el sector de la derecha. Se le queda la pelota. Se le frena a Chillo. Llegaba la marca de Ábalos. Cometiendo faltas. Sí, señor. Tirado por la banda derecha. Liceo Quintanilla para perfilarse hacia el centro con la zurda. Ahí la falta de Héctor Ábalos. Ya se sumó Marcelo Mesías. A cuidarse en el juego aéreo. Aquí está la pelota sobre el área. El toque de cabeza. Defiende bien Fax. Se viene William Maldonado. Por izquierda, Ábalos. Ya deja a uno en el camino. La marca de Juan Lazo Cruz. Vamos a ver si se impone la experiencia del volante. También llegó a colaborar allá sobre el sector izquierdo. Y se va a venir el primer movimiento, ¿no? En el equipo de Águila. La llegada William Torres, Alegría, a terminar abotando esa pelota. Ahí está Vicente Melgara. Un pelotazo largo. Y se va a venir Jonathan Águila en la fila del Club Deportivo Águila. El número 26 sería el primer movimiento de Heraldo Correira. Delantero. Así es. Así es. ¿Quién sacaría? ¿José Oliveira? No. Quieres atacar. Quieres marcar. Tiene la ventaja de tener uno menos. Fax no te está atacando mucho. Debe buscar una alternativa en el medio terreno. Atención. Viene el disparo. ¡Gol! 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 Y Águila Oliveira el brasileño. José se encuentra después de mucho tiempo con el gol. Se le escapó la tortuga a Luis Castro. Vea el cambio de juego de Leandro Franco. José Oliveira en muy buena posición. Saque el riflazo. Vea. No es manotas, es manitas. Castro sobre los 12, 13 minutos. Águila 2. Fax 1. Vamos a ver si detiene el cambio de Heraldo Correira. Ahí la celebración. Se quite el botín. Y se va Torres Alegría, compañeros. El número 15. Le aplaude la afición. Va a ingresar Jonathan Águila. Bueno, no frenó el cambio, ¿no? Va a trazar a Chello y va a mandar a De Oliveira y a Jonathan Águila. Exacto. Y lo decíamos, no podía sacar un delantero porque la idea era buscar más goles, ¿no? Ahora, para buscar más goles. En ese momento, era marcado. Y aprovechando, obviamente, que Paz está con 10 jugadores tras la expulsión de Marto Peón Ríquez al minuto 45 de la primera mitad. Bueno, me parece que no era el cambio ese, Hernán. No sé si lo compartís. Fíjate que William Torres es el que le estaba dando la salida más clara al equipo de Águila. Era el único que estaba saliendo con orden desde el fondo. Vamos a ver si esa postura la retoma de Liceo Quintanaña tirándose, como tú lo decías, un par de metros más atrás. Vuelve a manejar la pelota sobre el sector de la derecha. Ahora, me parece que no salió muy conforme William Torres, de hecho, ¿eh? Le aplaudió la afición. Bueno, me parece que era más para una salida como Murgas y por ahí dejar a Torres en medio. Claro. Dejar siempre a Juan Lazo Cruz porque te marca más que el mismo Murgas. Toca sobre el sector de la derecha. Una pierna bastante en alto, no la marcó el árbitro. Aquí sale Juan Carlos Moscoso. Abriendo la pelota. Un galón que se escapa. Bueno, Juan Carlos Moscoso intentando suplir lo que hacía Alfredo Pacheco. Vaya que se le extraña en Santa Ana. Pero ahora intenta brillar en la Major League Soccer. Este domingo, el equipo de Nueva York, el equipo de Alfredo Pacheco, se enfrentará al Dicic de un aire. La pierna alta de Cristian Álvarez. Nuevamente, hay mucha alegría en el Barraza Águila llevándose este clásico número 192. 4, aparece Franco. Ya deja la pelota para Lazo Cruz, el despeje. Yo creo que en determinado momento le va a apostar el técnico del club deportivo FAS. Hay un jugador como Osvaldo Martín Mendoza. Un jugador más delantero de los que tiene ahora en este momento en la cancha. Podría Ábalos. También en el partido, o el mismo William Maldonado, ¿no? La pelota que va sobre el área. Se junta Águila, intentó sobre el centro. Pero ahí le cuesta a Club Deportivo FAS. Julián Torres. Don Iballe. Aguantó bien la marca, le cometieron falta. Siguen las provocaciones, los golpes en este Clásico Nacional. Saludos a Santana, San Miguel. Protagonistas en este superclásico salvadoreño. Yo creo que dentro de todo no nos ha fallado, ¿no? El Clásico 194. Los dos equipos entregándose y haciendo un gran partido. Álvarez, Cristian. Apareció Moscoso. Se va en diagonal. Lo bajaron. Y va a ser pelota para el equipo Santanico. Y este tipo de jugadas las tendrá que aprovechar al máximo. El equipo del Club Deportivo FAS. Con la Zucruz. Ya 18 minutos en esta segunda parte. Los movimientos en el área. La tiró arriba. Viene el toque de cabeza. Que no suelta la pelota. Nada, dijo el árbitro. Y el balón que se va por el lateral. Decíamos, este tipo de oportunidades serán claves para el equipo Santanico. Veíamos movimientos en el banquillo del Club Deportivo FAS. Ramón Solís y Aison Vega son los que reciben indicaciones de Roberto El Toto Camarra. José Ramón Solís Ordóñez. Aguila necesita un gol más para sentenciar este encuentro. De lo contrario se le puede venir FAS. Sí, señor. Ahí veíamos con el número 12 a Juan Carlos José Ramón Solís Ordóñez. Bueno, se me agarró otra falta sobre Juan Carlos Moscoso. Ibarra el que la cometía. Buen panorama el que se vive acá indiscutible en el platea y en los sectores de aquí del barrazo. Le creo, ¿eh? Por eso no se quiere perder ni un partido ya en San Miguel. Ya se viene el derechazo de la pelota sobre el área. Alcanzó a rechazar. Franco. Buena salida, sector de la derecha. William Torres. Ya mandó larga arriba. Tiene que salir ahí sobre el límite del área del Andería. De manotas. Y FAS va a mandar dos cambios de una sola vez. Ramón Solís y Aison Vega. Ya les digo quiénes abandonan. No me extrañaría que abandonaría a William. Se va Durán. Benjamín Durán con el 14. Es el primer movimiento. Se va con el número 14, Benjamín Durán. Y va a ingresar Jason Vega con el 19. Con el número 19, Jason Joel Vega. Bueno, sale lateral izquierdo. Y vamos a esperar. Todavía va a esperar FAS el segundo movimiento que es Ramón Solís. El segundo. Bueno, solo... Se lo guarda todavía. Ya viene el pelotazo largo arriba. Moscoso que la tiene. Mano. Me pareció una mano. Vamos a revisarla más adelante. Aquí logra sacar la pelota Deris Ariel. Intenta Donny Valle. Bueno, se termina marcando la falta. A ver, aquí está. No, cabeza, cabeza. Qué equipo de producción tenemos, ¿eh? Se llena la segunda sustitución. No nos falla. Y se va Vicente Melgar con el 16. Hernán y Carson Rivas. Se va con el número 16, Vicente Melgar. Y viene con el número 12, José Ramón Solís. Piso por formesía de Canal 4, Tradiciones de Formes. Ahí está la confirmación. Entra José Ramón Solís. Sale Vicente Melgar. Le sigue dando confianza a Julio Maldonado, el técnico Roberto El Toto Gamarra, de Argentina. Todavía no es ese jugador desequilibrante, ¿no? Estuvo bien en la sub-20. Pero es la única forma que logre llegar en este nivel a la forma, ¿no? Que mostró la sub-20. El chancelador también es muy poco. Muy poco. Necesita fútbol. Necesita minutos. Creo que va a ser muy importante esta etapa de un club deportivo. Atención con esta. Tenía para buscar la puerta. Tocó por el sector de la derecha. Ya se viene el centro pasadísimo de José Oliveira. Ahí se quedaba en la marca. Viene la recuperación. Va Juan Carlos Moscoso. Va a dejar la pelota. Para que la cobre Marvin en el fondo. Ahí está Peña. Intentaba... No era Monsolís. La pelota que se escapa. Las indicaciones de Gamarra en el fondo. Don Iballe. Se pegó. A ver qué salía. La busca Moscoso. No ha salido la disputa con Murcas. Intenta presionar sobre la salida de Águila. El pelotazo largo. Anticiparon... Alicé Ortiz Quintanilla. Recuperó Águila. Buena pelota. Vamos a ver qué la buscaba Águila. Se molesta Peña. 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 Me parecía fuerte sobre todo. Me parecía bien. Me parecía bien. Fue eso. Juan Lazo Cruz. Lo acaba... Geno Tan Águila. 24 minutos. El pelotazo largo. No se da por vencido el cuadro Santaneco. A pesar de estar con uno menos. Logra despejar la pelota. Aquí está con buen panorama. El Iseo Ortiz Quintanilla. Ya buscó el cambio de juego. Sector izquierdo. No logra dominar la pelota. Manda al centro. Sale Castro. Viene el tercero. Tiene. Busca puerta. Rechaza Manotas. La sigue teniendo. El Iseo Ortiz Quintanilla. Va a buscar la puerta. Y el rechazo. Falló. Otro nuevo intento. Ya no faltaba. Bueno, como defensor de paz. El jugador de Águila. En dos oportunidades. Alejandro la pelota. De la portería de Luis Alberto. El Manotas Castro. Ya son 25 minutos. Veamos la repetición. El centro. Sale en falso el Manotas Castro. La tiene José Oliveira. El brasileño. Saca el derechazo. Bien. Tapa. Castro. Llegada José Ramón Solís. El Iseo Ortiz Quintanilla. Que intentaba la asistencia. El disparo. Bien. Dos oportunidades. Gracias Cruz. En la primera ya estaba en posición adelantada. Gracias Cruz. Y eso es lo que terminó Marc Arion. Tocando allá sobre el sector izquierdo. Atención que se viene Águila. Esta puede ser para el tercero. Dos señores. La mano arriba. Dos sobre el sector de la derecha. Uno era Chello. Se lo reclamaron con todo. Y algo feo. Lo quiso hacer todo. De punta. Y nada. Vaya debut. De Heraldo Correira. Brasileño. Dirigía Laila. En la tercera división. Ahora lo ascienden. Al primer equipo. Y vaya. Debutando. Y ganando el clásico nacional. Pero aún falta tiempo. Tocando sobre el sector de la derecha. Ahí está en el área. Vamos a ver el giro. Cerca. Cerca del tercero Águila. Tendrá que ya ir buscando el tercer gol. Liquidar el partido. Ahí está. El giro. Y ya está en Águila cerca. Estuvo a punto de marcar el tercero. El equipo ha emplumado. Vea el control. Marca el colombiano Roberto Peña. El disparo. Y ahora suave. A las manos de Luis Castro. Vaya manera de complicarse. El equipo deportivo. Fasco en la expulsión. Esa es. Anunciando. Bailando por un son. Plástico. Ya está en su elejido. Espero. Para la próxima. Una buena opción. Esa es. Migueleno que disfruta. La victoria de Águila. Dos a uno. Otra vez. Pero siguen los problemas, ¿no? El equipo deportivo. Baila. Ya le eché el palete. Hace, ¿no? Bueno, a ver. Solo. Perdona que te interrumpa. ¿Qué es lo que ocurrió en esa, Tom? En la acción del Pichuta. Sí, porque se van sobre el asistente. A la pelea ahí. Y un estirón del Pichuta. Pero. No, no. No vi que fuera tan grave, que se diga. Estaba más pendiente de lo que pasaba en los tendidos allá en los costados norte. También ya están poniendo orden. Bueno, ojalá que no se salga de control. Porque. Y se viene al tour al barran el segundo movimiento de Águila. Se va a venir el mexicano. La pelota sobre el área. El rechazo. Aquí está Jonathan Águila. Falta sobre Águila. Y va a ser tarjetita amarilla para Peña. Para Cristian Álvarez. Para Cristian Álvarez. Sí, señor. La falta. Otro amonestado. El club deportivo Fass. Vea. Ahí está. Lo agarró. Lo engrapa, ¿no? Decía. El paleterazo sigue exigiendo una indemnización de 10.000 dólares. En concepto de vacaciones, aguinaldo y salarios caídos. También exige que se le firme el finiquito respectivo. Y se va a William Torres Cabrera, compañeros. William Torres. El pichuta. Parece que no va más por la lesión. Bueno, ya lo habían visto ustedes en pantalla. Que había abandonado en Camilla. Ahí está la confirmación de la María para Álvarez. Y entonces el movimiento llega el mexicano Alvarrán. Con el 7. Ahí está la primera intervención del mexicano. Tocando Eliseo Ortiz Quintana y ahí está. Otra vez al barranco. Juan Lazo. Nuevamente rechazando pelota. El pelotazo por el sector izquierdo. Mejor la anticipación de William Maldonado. Le botaron la pelota. Peña. Bueno, Limeo. Estaba uno de los que llegó. No me quieren. Vega. Jason Vega. No pudo quedarse con la pelota. Veinte minutos. Sigue arriba en el marcador. Águila dos a uno. En este clásico. Ciento noventa y cuatro. Este vive y disfruta. A través de Canal 4. Importante victoria para el equipo emplumado. Le restarían ya dos partidos. En la próxima fecha va a visitar a la juventud independiente. Y va a cerrar recibiendo al Chalatenango en la última fecha. Domingo 10 de mayo. Día de las madres. Dime Tom. Matemáticamente tiene posibilidad de ganar los tres partidos. Llegaría a 27 y por ahí se podría colar como cuarto lugar. Dependiendo también de otra combinación. Y tarjeta para Jonathan Águila. Bueno, se llevó la tarjeta por esta falta. Aquí es donde se complica. Mira donde la llega a cometer. Hasta el medio terreno. Innecesaria. Pero se complica a Jonathan Águila. Fas también, ¿no? Esperando sus próximos dos partidos. En la próxima jornada Fas recibirá la alianza. Tres partidos, tres jornadas van a quedar, ¿no? Dos después de esta. Y las últimas dos van a ser el domingo por la tarde. A la misma hora. Simultáneas. Y Fas va a visitar al Nejapa en la última jornada. El Nejapa que dirige Nelson Mancheta. Ex técnico Tigrillo. Ya se viene el zurdazo sobre el área. Toque de cabeza. Viene el disparo. Peña le pegó con todo. La pelota que se va por la final. Sabe colocarse bien el colombiano. Trata de ubicarse, ¿no? Ahí esperando cualquier rechazo, ¿no? Ya venía el centro. Con mucha incomodidad el jugador Tigrillo. Saca el disparo. Y por poco también intentó desviar Juan Carlos Mocoso desde otro ángulo. Hacia atrás. El disparo al colombiano. Y nada. Bueno. José Oliveira, el brasileño. Corrió mucho. Corrió mucho. No había corrido en todo el campeonato. Y hoy que quería correr. Se ha calado. Al final el malo del técnico. 32 minutos. Casi 33 en esta segunda parte. Recibiendo la asistencia. Oliveira. Bueno. Se va a dar el movimiento en Águila. Y en fase va a venir Osvaldo Mendoza. La última carta de Roberto Gamarra. Osvaldo Mendoza, el paraguayo. Con el 11. En Águila me parece que será Rudis Corrales. Es el movimiento que va a enviar Heraldo Correira. A cobrar Peña. Lo hizo con Héctor Ábalos. Ya reingresó de Oliveira. Ingresó. Bueno. Vamos a ver cuánto aguanta más. Atención con esta. El disparo. Zurdazo. Mocoso. Muy incómodo para buscar la puerta. Se animó. Y la pelota va a ser en el saque de puerta para el conjunto de casa. 33 minutos. Sigue avanzando el cronómetro. El derechazo largo. Cruza el medio terreno. Ahí estaba justamente Cristian Álvarez. Marcelo Mesías. La logra recuperar José Ramón Solís. Buena aproximación. Atención con esta. Dejando por izquierda. Se viene. Intenta Ábalos. Lo bajaron. Y ojo con esta oportunidad para FAS. Sobre 34 minutos. Y se enojan con Marcelo Mesías ahí, Hernán. Héctor Ábalos. Lo baja Marcelo Mesías. Llegaba también Arturo Albarrán. Se va William Maldonado. William Maldonado se va. Y ingresa Opaldo Mendoza. Y la bronca era con Marcelo Mesías, el sector defensivo, porque regala esa jugada. Bueno, ahí estaba todavía dialogando con Marcelo Mesías. Y parece que William Maldonado se va a tener fe para el tiro libre y por eso es que no abandona. Aunque ya levantó el tablero, el cuarto árbitro, no abandonó William Maldonado todavía. Si te acuerdas eso, gol de Maldonado con el azul 17, ¿no? Vamos a ver si ahora funciona. Frente a la pelota. Aquí está. Una barrera de cinco, seis jugadores. Viene el cobro. Le pega puerta en el rebate. Se va el balón. Y esto va a ser todo para ese número siete. Y ahora sí tendrá que ahuecar. Qué lástima, ¿eh? Pudo convertirse en héroe. Ahí está Osvaldo Mendoza. Osvaldo Martín Mendoza Sosa de Paraguay. Ha marcado siete goles en el fútbol nacional. En lo que lleva en el balompié salvadoreño. Bueno, ahí está. Y hoy sí está pidiendo el cambio, me parece. Sí, ya tendría que ver. Ahí viene Rudis Corrales, por cierto. Sería la oportunidad para el salvadoreño Rudis Corrales. Se va de Oliveira, ya no aguanta. Tom. Dígame. No ha jugado Oliveira. Como para decir es que el cansancio de las jornadas, ¿no? Comprimía de sábado, domingo y día miércoles. No ha venido jugando. No, no. Ha venido incluso como suplente. Ha venido alternando la titularidad. Lo cierto es que se va. Se lo lleva a los señores de Cruz Roja y va a ingresar Rudis Alberto Corrales. Cada equipo ya agotó sus tres movimientos. Lo que resta ya del encuentro. Bueno, y sale aplaudido José Oliveira porque marcó el tanto que tiene ganando a Cruz Deportivo Aila, ¿no? Y se viene Rudis Corrales. Rudis Alberto Corrales Rivera. 109 goles ha marcado en la historia del fútbol a San Lodoreño. El pelotazo largo. Lo buscaba Jonathan Águila. Dejó en el rechazo. Ahí ganaba Lazo Cruz en el medio terreno. Se complica. Don Iballe. La pelota que se escapa. Ya recibe José Ramón Solís. Se viene Solís. Se tiene que frenar. Le salió autopas. Falta. Y claro, inteligente. Tendrá que estar en el provecho de esta jugada. Una pelota sobre el área. No crearse tanto. Los aplausos que escuchan son para Oliveira que ya se levantó en el sector norte. Y en el cobro. Por arriba la pelota. Se va a alcanzar una a tocarla. Va a ser tiro de esquina cerca del empate. Sobre 38 minutos. El cuadro Santanico. Vean la asistencia. Tiene que aparecer Guevara, ¿no? Aquí está el cobro. Por arriba. El toque de cabeza. Bien. Se termina quedando con la pelota. Otra vez el centro. Buscando a Mendoza. Bien, Benji. Diálogos. Eso es lo que va a intentar aquí el Deportivo Paz. Desbordar por las bandas y meterle un buen centro, ¿no? Al paraguayo Osvaldo Mendoza. Chello. Lazo Cruz. Otra vez para Eliseo. Manejando la pelota. Franco. Se junta bien. Viene el disparo. Gol. Gol. De Águila. Al cuadrado. Jóna para Águila. Para el cuadro de Águila. Sobre 39 minutos. Ese está liquidado. 3 a 1. El clásico se lo está llevando Águila. Vaya manera de afectar al Paz. Mardoqueo Enríquez. Comenzó el carnaval. Vea Rubi Corrales. Jonathan Águila. La manda al rincón. Águila 3. Paz 1. Vea la asistencia de Rubi Corrales. Dos goles en torneos cortos para ese número 26. Tres puntos para el equipo emplumado. Y ahí va el abrazo. Para el entrenador Heraldo Correira de Brasil. ¿Qué estará pensando en estos momentos el argentino Pablo Centrone? Ahora todos con Heraldo Correira. Álvarez. Van a quedar 5 más el descuento a este partido. Álvarez. Haciendo el esfuerzo. Va liberando la pelota José Ramón Solís. Dejándola para Peña. Se viene Peña. Se quitó a 1. Va a buscar la pelota sobre el centro. Viene el segundo de Faz. Intenta el toque. Viene el disparo. Se equivocó. Estaba Mendoza. Los reclamos van sobre... No sé si va sobre el asistente sobre este señor. A ver. Viene el toque hacia atrás. El apoyo. Anterior a esa. Cuando cae... Víctor Ávalos. Jonathan Águila. Aguantó muy bien. Bueno, en el clásico del fin de semana anterior, en el clásico del fútbol mexicano. Chivas, a mitad de semana, antes del clásico, cambia de técnico. Sacó Arellano, Diego Ramírez. Francisco Ramírez, ¿no? Y ganó el clásico. Y ganó el clásico. Aquí Águila, con la misma fórmula, quita al técnico, pone técnico a Hernando Correira y está ganando el clásico. Era lógica, ¿no? La salida de Pablo Centrone. Los jugadores no le estaban respondiendo. No había química. Ya mucha tensión, mucha presión. Y un nuevo entrenador, al menos, con la llegada de un nuevo entrenador, se genera cierta esperanza, ¿no? De que algo pueda cambiar. Finalmente, en San Miguel, Águila 3, Fasuna, y comienza el Ole, en el Barraza. Ahí está Guibana. Ya recuperó Piña en el fondo. Tocando para Christian Álvarez. El capitán del cuadro Santaneco, buena pelota. Aquí está Juan Carlos Moscoso, viene el centro. ¡Gol! ¡Qué club deportivo, Fas! 43 minutos en la segunda parte. Fas dice, todavía hay vida en este partido, en este clásico. 194, apareció el extranjero. Ojosos con el centro, el toque de cabeza, sensacional. Allí al rincón, imposible para Benji Villalobos. El paraguayo, a celebrar. Hay que ir a traer la pelota y colocarla en el medio. El tiempo apremia, falta. Dos minutos más del agregado. No hay tiempo de celebrar. Y aquí reclama Villarreal al cuarto árbitro. Que quiere más tiempo. Tarjeta para Osvaldo Mendoza, por provocar a la afición. Por cortesía, tejido, tarjeta María para Osvaldo Mendoza. Bueno, se dio la tarjeta María. Osvaldo Mendoza. Segunda tarjeta en el torneo. Clásico Nacional, cinco goles. Y atención con esta. Se viene Fas, manda pelota en el área. Intentaba, pero mejor que Vara en el fondo. Cuidado, pongo una mano en el área. Una falta en el área. A favor del club deportivo Fas. Se viene Rudis Alberto Corrales. Ahí está entregando para Jonathan Aguila. Este lo voy a ir a cuidar ahí. Bueno, ya se vio marcado. Vamos a estar pendientes cuánto va a dar Walter Alberto Argueta. Según la indicación de Denilson Ventura Santos. Ya se van a cumplir 45. Pelotazo largo. Tres minutos, compañeros. La pelota que se escapa. La subiendo al lateral. Estamos en tiempo de descuento. Cristian Álvarez. El pelotazo largo. La pelota que se va por el lateral. A cobrar a José Ramón Solís. Perdió la pelota. Se viene tocando el deseo de Ortiz Quintanilla. Ya dejó lazo por el sector de la derecha a Rudis. Se viene a Rudis. Sacó el derechazo. Completamente afuera. Cobra rápido. Luis Castro. Pierna derecha. Largo el trazo. En el fondo alcanza a rechazar. Ahí la estaba manejando Solís. Dejando por el sector de la derecha. Un centro más. Por arriba a buscarla. Gengi Villalobos. Esa pelota se metía. Peligroso el centro disparo que le salió al cuadro. Qué deportivo faz. Esa pelota quería red. El tiempo premia. Un minuto de sufrimiento ya, compañero. Un minuto. Águila tres, faz dos. Todo puede pasar en este tiro de esquina. Osvaldo Mendoza. Lace bien el centro. Atención por arriba. Toque de cabeza. Saque de puerta. La pelota pegó. Don Ibai. Don Ibai González. El cobro de tiro de esquina. Amagaba a Benji Villalobos con la salida. Y pega a Don Ibai. Aquí está desde otro ángulo. El disparo de la banda derecha. Pidiéndola ahora. Club Deportivo Águila. Con diez hombres. Dando batalla el equipo Tigrillo. Expulsaron al minuto 45 a Mardo Keo Enríquez. Marvin González. Vayan, tomándose el tiempo. Deri y Sariel. Va a ser lateral. Ahí pierde segundos importantes. Va a meterle presión. Va a meterle presión. El cobro a favor de Paz. Vamos a ver si tiene tiempo para uno más. Después de esta. No parece que no hay para más. Sí señor. Terminó el partido. El clásico. En la ciudad de San Miguel. El clásico. 194. Es para el cuadro de aire. Bueno, Heraldo Correira. Acá Heraldo. ¿Tú impresiones de este partido? ¿Qué ganas debutando? Ven, estamos felices. Es un buen triunfo. Un buen público. Un buen público.